Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de EVE Online Como os prometí, os traigo esta vez una guía para sacar muchísimo ISK en el juego Ya os digo, yo me estoy sacando ahora mismo un billoncito Un billoncito y pico, depende de las horas que le dé Y es una cosa que podéis hacer vosotros nada más empezar No os vais a sacar un billón porque vais a tener un fiteo más barato Y vais a hacer una cosa, digamos que a un rango inferior Pero os vais a sacar, dependiendo de las horas que le echéis Pues entre 100 y 600 millones diarios fácilmente, como vais a ver Antes de nada, este vídeo creo que va a quedar un poquito extenso Tengo aquí un gatito, por cierto Que tiene ganas de mimos y me va a fastidiar Va a quedar extenso porque aparte de enseñaros el método Os tengo que enseñar diferentes cosas para que tengáis en cuenta Si yo os digo simplemente, el dinero lo sacáis así Vosotros vais a ir al sitio y vais a ser pasto de otros jugadores Y os van a matar y no vais a farmear nada, ¿vale? Entonces, cosas a tener en cuenta En el primer vídeo ya os dije Si no, fijaros también, os recomiendo que veáis el primer vídeo Para que sepáis los conceptos más básicos del juego, ¿vale? Ya os dije que os preparaseis una cuenta para hacer este método solamente Porque es un método en el cual vosotros vais a bajar Vais a entrar en guerra con una serie de facciones Y entonces, pues con unas facciones vais a ser super amiguitos Y con otras facciones vais a ser enemigos Entonces, facciones principales me refiero Entonces, pues no os recomiendo que lo hagáis en la cuenta principal Porque si no, a la hora de moveros por territorios NPCs De las facciones en las que estáis en guerra Pues os van a atacar Entonces, hacerlo con una cuenta diferente Más problemas Como sois alfas, no vais a poder entrar en dos cuentas Con dos cuentas a la vez Por lo tanto, ¿por qué es un problema? Pues porque yo, por ejemplo, a día de hoy Que ya tengo mis cuentas, me las hago todas en Omega Tengo un personaje que está en Jita Es el industrial transportista y tal Y entonces, pues voy a donde tengo que ir Recojo los materiales Me los traigo, o sea, lo que voy a vender Me los traigo a Jita y en Jita lo vendo todo Vosotros vais a tener que hacer todo con el mismo personaje Como ya os dije Vosotros tendréis que estar en una base En una zona de Caldari Vale, Jita os sirve Os recomiendo, por cierto, que vayáis a Jita ¿Cómo voy a Jita? Pues si veis aquí En Search New Eden Si vosotros ponéis aquí Jita Os van a salir en Solar System Os va a salir aquí A cuanto tengáis a Jita Le dais Set Aquí os saldrá Set Destination Le dais Y os va a salir Pues a cuantos saltos estáis Vosotros os vais para acá Y os venís, ¿vale? Otra cosa que os recomiendo Es que cuando lleguéis a Jita Aquí no tenéis Para haceros como vuestra base principal Cuando os maten Y reaparezcáis aquí No os sale aquí Pero si le dais Si no recuerdo mal A Jita Aquí A Jita 4 Moon 4 Caldari Navy Assembly Plant Si le dais Aquí os sale Vale Os sale Set Home Station Yo ya lo tengo, ¿vale? Pero os va a salir para que le deis aquí Y por 100.000 ISKs Tenéis vuestra base Bueno, vais a reaparecer aquí Que os lo recomiendo Porque ya lo veréis Cositas a tener en cuenta Una vez entréis Cuando estéis en una zona de Caldari ¿Vale? Vais aquí Le dais a Factional Warfare Que es lo que vamos a hacer Para sacar dinero Y le dais Para enlistaros Os va a salir aquí Enlist Enlist me O algo así Le dais Y ya vais a formar parte De Bueno, vais a pelear por Caldari Y os vais a pelear Por Contra Galente Y Contra Mimitar Me parece que era Si no recuerdo mal ¿Esto qué significa? Pues que en Jita No os va a pasar nada Porque Jita Forma parte de Caldari Por lo tanto Estupendo Entonces De todas formas El problema lo vais a tener Vamos a ver si podemos hacer una Una A ver si podemos hacer una prueba Una prueba práctica Es que todos los jugadores Que estén participando En Fractional Warfare Y sean de la facción contraria Os pueden atacar Sin ningún tipo De represalia Por parte de los NPC Ya sabéis que O si no lo sabéis Ya os lo digo yo Cuando estáis en HiSec Que va desde el 1 Al 0.5 ¿Vale? De seguridad De status De security Estatios Tenéis una Tenéis una protección Que en realidad no es una protección Porque os pueden matar igualmente Pero digamos que esa persona El cóndor va a llegar Y lo va a matar Dependiendo de donde estéis Si tarda más Menos Y si el tío Pues sabe más o menos Pero digamos que aquí Es que Si yo por ejemplo Salgo de aquí ¿Vale? Si yo salgo de De la base Y ahora Algún jugador Dije Que ese hostia Pues me lo voy a cargar Si no es de la facción contraria Y me ataca Pues va a morir ¿Vale? Va a llegar cóndor Que es la policía Y va a morir ¿Qué pasa? Que si hay alguien De la facción contraria Que esté por aquí Que puede estarlo Lo que pasa es que Es más complicado Porque esto es de caldar Y entonces estaría enemistado Con el otro Pero puede pasar ¿Vale? Puede pasar Pues te puede matar Y no hay consecuencia ninguna Lo primero que vamos a hacer ¿Vale? Lo primero Una de las cosas más importantes Cuando salgamos de la base Vais a ver que estamos De esta base Estamos a 0-0 ¿De acuerdo? Vosotros vais a hacer lo siguiente Le vais a dar a alt-e No, a alt-e no A control-e A control-e A alt-e Perdón No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo, gente No me acuerdo Ah, no, control-b Control-b, perdón Control-b Control-b, ¿vale? Le vais a dar a control-b Cuando salgáis Cuando estéis a 0-0, digamos Es más, nos vamos a pegar Porque no estamos a 0-0 Cuando estéis a 0-0 Ves que aquí arriba a la derecha Te marca Jita 4 Moon No sé qué Distancia 0 Aquí vais a crear un punto de salvado ¿Vale? Vais a poner Pues yo qué sé Ponéis SS Dock ¿Vale? Lo guardáis Lo guardáis Le dais a Bueno, lo ponéis aquí Donde vosotros podéis crear carpetas Y demás Lo voy a poner en default ¿Vale? Y entonces esto ¿Para qué va a servir? Esto va a servir Para que cuando le deis A alt-e Vosotros vais a tener aquí Una serie de puntos de guardado Que yo tengo un montón Ahora os explicaré para qué Y vosotros vais a tener aquí ¿Vale? Yo tengo dos He creado el que ya tenía Y el que he creado para vosotros Lo que va a pasar Es que cuando vosotros Queráis regresar Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar ¿Vale? Para que lo veáis Por ejemplo Nosotros vamos a Vamos a ir aquí Por ejemplo ¿Vale? A esta puerta Vamos a ir a esta puerta Acordaros que estamos En Caldari En Moon 4 Caldari Plant Plant Assembly Algo así Creo que estamos ¿Vale? Vais a ver una cosa Esto es importante ¿Vale? Muy importante Sobre todo Sobre todo Bueno, sobre todo Para siempre Iba a decir Sobre todo nada Para Alpha No, para siempre Y ahora explicaré el porqué ¿Vale? Cuando lo veáis Cuando lo veáis Os explico el porqué Aquí Aquí tú puedes jugar De muchas maneras ¿Vale? Puedes ir a los YOLO O puedes intentar Jugar un poquito Reduciendo Aquí siempre vas a tener Un riesgo Al hacer cualquier cosa Vas a tener un riesgo Un riesgo De que otros jugadores Te maten y tal ¿No? Pero tú tienes Formas de reducir Ese riesgo ¿Vale? Luego ya Evidentemente Estas cosas Pues te las tienes que preparar Algunas cosas Te gastan un poquito Más de tiempo Pero eso ya está dentro De lo que tú quieras valorar De si quieres perder el tiempo O quieres jugártela A perder lo que Lo que estés haciendo Bueno, nosotros estábamos Hemos dicho que Vamos a buscarlo Caldari Business No La 4 Aquí ¿Vale? Caldari Navy Vale Si nosotros warpeamos a 0 ¿Vale? Si nosotros warpeamos a 0 Lo vais a ver Si no recuerdo mal Tardas un poquito Tardas un poquito En que la nave se acerque Y puedas dokear ¿Vale? En que la nave se acerque Y puedas dokear Vamos a verlo Se queda Me parece que a unos Se queda unos kilómetros Si no recuerdo mal A 0, 0 No llega ¿Vale? A 0, 0 Creo que no llega Se queda unos kilómetros Estamos ya a 500 kilómetros A pocos kilómetros Evidentemente ¿Vale? 15 ¿Qué? Mil kilómetros 5.000 kilómetros 3.000 2.000 1.400 200 100 39 24 15 9.000 6.000 4.000 3.000 2.000 1.500 Como veis Nos quedamos a 1.500 ¿Vale? Nos quedamos a 1.500 Entonces Estamos tardando ¿Veis que hemos tardado? ¿Veis lo que ha tardado en dokear? Que le hemos dado a dokear Ha tardado un poquito Porque se estaba acercando la nave Y luego nos ha afectado el dokeo Bueno Pues con esto que hemos hecho Con el punto de salvado Como vamos a estar en 0, 0 ¿Vale? Como la nave va a llegar A las mismísimas puertas del infierno ¿Vale? De la base Cuando le deis a dokear Vais a dokear instantáneo ¿Vale? Vais a dokear prácticamente instantáneo ¿Qué reducimos? ¿Qué hacemos con eso? Pues que si vosotros estáis transportando materiales Para vender a Jita Pues Todo el tiempo que no estéis aquí fuera Rodeado de jugadores Mejor Porque puede llegar alguien Que os vea Que os vea lo que lleváis encima Y diga Hostia, este tío lleva no sé cuántos millones encima Lo voy a matar porque Bueno, porque es una kill A él lo van a matar seguramente Pero bueno, la kill ya se la ha llevado ¿Vale? Se ha hecho una kill de no sé cuántos millones ¿De acuerdo? Entonces esto es lo primerísimo Lo primerísimo Lo primerísimo Esto de aquí ¿Vale? Entonces ahora mismo vamos Os he dicho que os enlistéis aquí, ¿no? Os enlistéis aquí Que hagáis el punto de salvado Antes de irnos a ningún sitio Y ahora lo importante El fiteo para el tema de la nave ¿Vale? La nave que vais a llevar Esta nave os la vais a poder comprar Ya os dije en el primer vídeo Que hicierais el tema de Os lo voy a enseñar otra vez aquí Por si acaso Que hagáis los tutoriales de Agente, ¿vale? Agente y misiones Karir agent Y aquí haceros Pues haceros Facilitos y rapiditos Son, por ejemplo El industrial es muy rápido El militar Y el avance militar ¿Vale? Haceroslo Porque con eso yo creo que vais a sacar Creo que sacaría unos 4, 5, 6 millones Por hacerlo todo Creo, o algo así O 3, 4 millones ¿Vale? Con el dinero que habéis sacado Con esas misiones Tenéis que copiaros esto Os lo voy a poner en pantalla Porque esta es la nave Esta es la nave que vais a utilizar Esta es la nave que vais a utilizar ¿Vale? Vale 2 millones 2 millones 2 millones 300 ¿Vale? Bastante, bastante barata Y la vamos a Vosotros os la voy a poner aquí Para que vosotros simplemente Mirad Vosotros ahora Con esto que estáis viendo en pantalla ¿Vale? Pues todo esto En vuestro Paráis el vídeo Un momentito Os venís al market ¿Vale? Bueno, yo os recomiendo Os recomiendo Como lo vais a utilizar varias veces Os recomiendo Que vengáis a Os vengáis Mira, os cierro Os vengáis a fiteo ¿Vale? Y aquí Y aquí Pues cogéis ¿Vale? Lo vais a tener así supongo Porque no vais a tener nada guardado Entonces Por ejemplo Esto que es una fragatita Pues os venís A ¿Dónde estaba esto, tío? ¿Por qué no la veo, tío? Aquí ¿Vale? Os venís a fragatas No es amar No es caldari Es galente Buscáis la fragata De galente Le dais ¿Vale? Le dais O sea, le dais aquí ¿Vale? Le dais a simulate ship Y ya la tenéis aquí para simular Tenemos un gatito por aquí Le dais a simular Y entonces Ahora Con lo que os he puesto Le tenéis que dar a hardware ¿Vale? Le dais a hardware Ponéis que tengáis Todo esto activado Lo de aquí arriba ¿Vale? El low slot El mid slot Los high slot Los rig ¿Vale? Todo Que lo tengáis todo activado ¿Vale? Y ahora vosotros Lo que tenéis que hacer Es lo siguiente Vosotros ahora Vais copiando ¿Vale? Vais copiando Y ponéis aquí en search En search item En hardware En hardware aquí Vais copiando Todo esto Que estáis viendo Todo esto Que estáis viendo en pantalla Lo vais poniendo Y lo vais colocando En vuestra nave ¿Vale? Lo vais colocando En vuestra nave Y cuando lo tengáis Lo guardáis Para que ya se os quede guardado Y ya simplemente Decís Vale Pues me han matado la nave Por lo que sea ¿Vale? Os han matado la nave Pues voy a Voy a hacerme otra Y lo único que tenéis que hacer Es darle al botoncito De Buy All ¿Vale? Esto ya Como estáis en Jita Va a ver de todo ¿Vale? Va a ver de todo Le dais a buy All Está un poquito más caro esto ¿Por qué está más caro? Porque hay aquí algún ítem Que está carísimo Bueno, está un poquito más caro Está un poquito más caro La de esta Pero bueno Es que ya sabéis Aquí depende del Depende del mercado Amigos ¿Vale? Depende del mercado Vamos a pillar aquí En vez de En vez de pillar Seiscientos Vamos a pillar Dos mil ¿Vale? Para tener un poquito más ¿De acuerdo? ¿Por qué está tan caro, tío? Tres millones y pico ¿Dónde se me está yendo? Aquí Aquí no me voy a parar Pero aquí vosotros Por ejemplo Podéis Si veis que algo está muy caro O todo está muy caro Vosotros podéis coger Y le dais aquí View Market Detail Y El gato me la está liando, tío El gato me la está liando Dame un segundo Vamos a hacer un pequeño corte aquí Vale, perdonad por ese pequeño cortecillo Pero es que estaban ahí jugando con los calvos Y me van a tirar algo Que vosotros podéis mirar en el Market ¿Vale? A ver si A ver cómo están A ver si tal Porque Porque bueno Pero bueno En principio Habrá a veces que esté más caro A veces más barato Esto fue a las tres millones y pico Ya vais a ver Que la nave se paga sola ¿Vale? Con Ya os digo Con las misiones que os he dicho Os vais a sacar ese dinero Así que no vais a tener problemas Entonces Lo compráis todo ¿Vale? Lo tengáis en el feed Mira, por ejemplo Este, Inertial Stabilizer Dice que está A 217% más caro Bueno, pero es que Es que vale poco ¿Vale? Es que aquí vale todo muy poco ¿Pero por qué? ¿Por qué está tan caro aquí? De todas formas Aquí, por ejemplo Esto ya depende de lo que queráis Si os vais A perímeter Por ejemplo Esto depende de vuestra economía Podéis Estar a un salto Y tenéis Este mismo objeto 50.000 más barato ¿Vale? Bueno, 50.000 no Casi Está a 74% ¿Vale? Y está este a 30.000 Entonces eso ya lo que veáis Aquí simplemente te avisa De que estás seguro Que quieres comprar esto Con el precio tan inflado Yo le voy a decir que sí Porque si no Es que nos vamos a demorar muchísimo Entonces ya lo hemos comprado todo Cuando lo tenemos todo comprado Le podemos dar aquí A Fit Ship ¿Vale? Fit Ship Y directamente ya El juego ¿De acuerdo? Con los ítems del hangar Pues nos va a montar La nave ¿Vale? Nos la va a montar Y la tenemos aquí En Ship Hangar Como veis La tenemos aquí Montadita Le damos a Convertirla en activo ¿Vale? Ya la tenemos Y ya estaría ¿Vale? Ya estaría Nos cercioramos De que tengamos La munición Dentro de nuestro De nuestro De este Como veis Hemos comprado extra Y está aquí fuera Así que acordaros De que en el hangar Tenéis la munición Lo metéis en la nave ¿De acuerdo? Uy ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Dónde lo he metido? ¿Dónde lo he metido? Se lo he pasado Se lo he pasado a otra nave ¿Vale? Ahí está Y ya tenemos nuestra Navecita ¿Vale? Ya tenemos nuestra navecita Lista Entonces Antes de salir Antes de salir Como ya sabéis Que estamos en Estamos en tema De guerra ¿Vale? Pues tenemos que tener cuidado Porque nos pueden matar la nave Entonces vamos a seleccionar Nuestro destino Nosotros vamos a hacer Los fractional warfare Tenemos que ir A sistemas Que estén en rojo Así que vamos a empezar Y vamos a darle A Vamos a ir a notoras Primero A ver cómo está la cosa ¿Vale? Dependiendo de la hora Ahora En este vídeo ya os digo Se va a hacer un poquito largo Porque os tengo que enseñar Varias cosas Aparte de enseñaros Cómo se hace Ya le hemos dado A set destination Y nos pone aquí los saltos Entonces dokeamos Nos dice que Si estamos seguros de salir Que estamos en guerra Que pueda haber jugadores Que patatín patatán Pero con esta nave No vamos a tener problemas En cuanto salgáis Clic derecho Al botón A los cuadritos Jump Le dais a jump Y la nave esta Está hecha para que haga pum Y warpea toda hostia ¿Vale? Esta nave está hecha Para que nos pillen Luego Vamos a poner Groupal weapons ¿Vale? Las agrupamos Para tenerlas todas Y le damos a A recargar ¿Vale? Para que se ponga la munición ¿De acuerdo? Y ya tenemos la Ya tenemos la nave preparada ¿De acuerdo? Entonces os explico un poquito Módulos que tenemos El de disparar Esto es una cosa que hace daño En AOE ¿Vale? Luego tenemos esto Que es para Si no recuerdo mal Para recuperar el escudo Que es la barrita Que tenemos aquí La tercera La última Nosotros aquí rápido Pum Jump Le damos jump Y esto otra vez ¿Vale? Luego tenemos esto Que es para ralentizar Al objetivo Y este para correr Nosotros un poquito más ¿Vale? Y estos son módulos pasivos ¿Vale? Cosas a tener en cuenta ¿Vale? Como he dicho antes Aquí tú puedes jugar De varias maneras O juegas a lo yolo O juegas con precaución El riesgo nunca se reduce a cero Nunca se reduce a cero ¿Vale? Siempre va a haber Una probabilidad De De que te cacen y te maten ¿Vale? Es lo que hay ¿Vale? Es una de las cosas buenas De este juego Entonces Primer problema Que nos vamos a encontrar ¿Vale? Y cosas que podéis hacer Para Para que ese riesgo Sea menor Lo primero Cuando pasamos Veis que este cuadro En vez de un cuadrito Es un triángulo ¿Lo veis? Bueno pues es un triángulo Porque hay unos NPC Que son como unos alienígenas Que se llaman Triglavian Que se dedican a Que se dedican a Asaltar sistemas ¿Vale? Entonces Este sitio La primera vez que vengáis Os va a salir un mensaje Que os va a decir Este sistema Está 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 siendo atacado Por los triglavian Seguro que quieres Y veis el título Del sistema Aquí arriba Arriba a la izquierda Ves que sale con letras Ahí Alienígenas ¿Vale? Vosotros le decís que sí Incluso le podéis dar A que no te muestre más El mensaje Porque se pone muy pesado Si no cada vez que eso Os va a aparecer ¿Qué puede pasar con eso? Pues que aquí haya Por ejemplo NPCs enemigos Que en fin Pero vamos En principio no os preocupéis Porque esta nave No les va a dar tiempo A que os tarjetéis ¿Vale? En este sistema En HiSEC No va a pasar nada ¿Vale? No os deberíais Menos con esta nave Nosotros vamos a darle ya A saltar a esta puerta Esta puerta ya no sale En azul verde Sale en naranja Eso significa que es Lowsec Al pasar Tama Hay un problema Y es que a veces A veces Hay gente que está Campeando La puerta Cuando tú la pasas Hay gente al otro lado Campeándola Y te pueden matar Entonces Maneras de O te informas De Con página web Que te dice Los kills que hay por Tama Que eso lo puedes ver O Puedes ir Perder un poquito más de tiempo Y con un personaje Alter Atraviesas con la cápsula A la puerta Y si O sea Tú dejas este personaje Justo a la puerta Para pasar ¿Vale? Te vas con otro personaje Y La pasas ¿Qué ves con la cápsula Que no hay nadie? Logueas con tu personaje Con el que quieres pasar Pasas rápido Y tiras para adelante ¿Vale? Para adelante Para donde nosotros queremos ir ¿Vale? Os lo recomiendo Porque es verdad Que depende de la hora Ahora por ejemplo Yo cuando estoy grabando este vídeo No suele haber Mucha gente Porque ahora mismo es temprano Es temprano para Europa Y es de madrugada para América Entonces No hay tantísimo Tantísimo jugador Pero que sepáis que esa puerta La de Tama Se suele campear ¿Vale? Se suele campear ¿Vale? Suele haber grupitos de gente Que se ponen ahí Para hacerse unas cuantas kills Entonces os recomiendo que Hombre Ya cuando empecéis a hacer Un poco dinero Ahora al principio no Porque aunque la nave sea barata Pues no tenéis vosotros Un colchón de dinerito Y Y os duele ¿Vale? Duele perder 3 millones Que no ha costado la nave ¿Vale? Duele Entonces Yo sería precavido Hasta que ya hagamos En cuanto hagáis Un par de cosas Que vamos a hacer Ya vais a saber Que vais a ganar dinero Y entonces Ya bueno Dices bueno 3 millones He hecho una cosa de estas Y con esto me he pagado Pues yo que sé Que te digo 10 naves Por haber hecho Por 15 minutos O algo así ¿No? Entonces Al principio Ir con cautela ¿Vale? Al principio Ir con cautela Vale Más cositas Estamos a punto de llegar Vamos a llegar ya Otra cosa importante Os tenéis que sacar el local O sea del chat Lo único que tenéis que sacar Esto de aquí El local Esto os va a decir Cuántos jugadores Hay en esa zona En la que estáis Y además Os va a decir Por ejemplo Este tío de aquí Veis que tiene una estrellita Si la ponéis Pone que es Un piloto Que está contigo en guerra O sea Es de la facción contraria El resto Pues son neutrales Y si el icono es morado Es vuestro aliado ¿De acuerdo? Vale Vamos a llegar al sistema Que estaba en rojo ¿Vale? Que es Notoras Vamos a ver quién hay Mira Aquí ya os digo Que nos vamos a ir Porque está Este tío Esto ya lo sabréis vosotros ¿Vale? Red Sin que eres un tío Que es muy pesado ¿Vale? Yo os voy Y nos vamos a ir A otro Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí A Filet Está un poquito más lejos Pero así me sirve a mí Para Este tío es que es muy pesado ¿Vale? Lo conozco ya Y es muy pesado ¿Vale? Entonces cosas a tener en cuenta Vosotros en el chat Vosotros en el local Lo vais a tener aquí O sea Lo vais a tener aquí Con el resto de cosas Y vosotros en el local Os lo sacáis Y os lo ponéis En una de estas Diferentes Para ver Porque vosotros aquí Vais a controlar Pues si viene gente nueva Al sistema Esto porque no warpea ¿Qué le pasa? Ah Que teníamos que volver Por esta puerta ¿Vale? Vais a ver Si hay gente nueva En el sistema Si son de la facción contraria También ya veréis Que se os va a quedar La carita de algunos El avatar Y el nombre de algunos Se os va a quedar Porque Porque son muy pesados ¿Vale? Entonces local Siempre aquí Siempre aquí ¿Vale? Siempre sacado Para ir controlando Más cositas que tenéis que sacar La V Si le des a la V Os va a aparecer esto de aquí ¿Vale? Esto es el escáner Direccional Yo lo tengo puesto siempre A 360 grados ¿Vale? Y esto es la distancia Con la que queráis que escaneéis Llega hasta un máximo De 14 AU Esto sirve Para saber si hay naves Naves de otra gente Para que no salga tanta cosa Aquí Vosotros En el overview Quitad lo que son Tenéis que quitar Tema de Ciudadelas O sea Fijaros en mi overview Como está ¿Vale? Fijaros en mi overview Y todo lo que veáis En vuestro overview Que aparece Y en el mío no está Le dais Clic derecho Y le dais a Remove Remove lo que sea From overview Y lo quitáis ¿Vale? Porque son cosas Que no os vale para nada Y solamente os va a llenar La pantalla De mierda ¿Vale? Os va a llenar De información Que no os vale Para absolutamente Absolutamente nada ¿De acuerdo? Entonces Esto sacado ¿Vale? Esto sacado Que os va a decir Esto es muy importante Una de las cosas Que os tenéis que acostumbrar Si vais a hacer esto Bueno, si vais a hacer esto No, si jugáis a la EV ¿Vale? Si jugáis a la EV Es estar continuamente Dándole a la V Es verdad que hay Hay naves Que son invisibles A lo de la V ¿Vale? Pero bueno Ahora os explicaré Pero vamos La mayoría La mayoría La mayoría La mayoría La vais a poder ver Con Dándole Spameando todo el rato La V Todo el rato La V Porque cada vez Que le deis a la V Refresca ¿Vale? Si vosotros no le dais A lo mejor tú le has dado Y no había nada Te tiras 3 minutos Sin hacer nada Y a los 10 segundos De haberle dado Resulta que una nave Se te está aproximando No te enteras Te entra Y te mata ¿Vale? Bueno, pues ya estamos En el punto Donde queríamos Ahora vamos a buscar Vamos a buscar aquí Que esto se abre con Se abre con el escáner Este Con el botón de aquí Abajo a la izquierda Escáner Le dais al Probe Scáner Se os va a abrir Se os va a abrir una pantalla Se os va a abrir esto Y se os va a abrir una pantalla Enorme Súper molesta Que no la vamos a utilizar Simplemente le tenéis que dar Al botoncito De Probe Scáner Este de aquí El cuadrado Se os va a separar Y ya podéis cerrar El Ya podéis cerrar el otro ¿Vale? Entonces vamos a buscar Los novices Le dais a novice Le dais a control B Para preparar esto Y le dais a warpear A 10 kilómetros O a 70 ¿Vale? A 100 kilómetros O a 70 Y aquí Cuando estemos Ves que estamos a 24 Au Pues vamos a guardar Un punto de salvado ¿Vale? Cuando estemos a 1 o menos SS ¿Vale? 1, 34 0 Vale, pum Submit Lo hemos creado ¿Vale? Ya lo hemos creado ¿Esto para qué sirve? Pues esto sirve Porque vosotros veis que estamos A 100 kilómetros ¿Verdad? Ahora alguien puede venir A matarnos ¿Vale? Pero nosotros aquí Fijaros que yo tengo un montón De salvado No sé ni como No sé cuáles he creado La verdad Que era este No sé ni cuál he creado Tiene que haber puesto otro nombre SS tutorial Creo que es este Si le damos a warpear aquí Que es el punto de salvado Que hemos creado Esto es un punto Que solo nosotros conocemos Solo nosotros ¿Vale? Nadie puede warpearte aquí Con una excepción ¿Vale? Siempre hay excepciones ¿Vale? ¿Por qué a menos de una Au? Porque si te viene alguien Y tú es capaz A tu punto de salvado Le vamos a poner esto Editar Editar tutorial Para saber yo Cómo va Vosotros vais a poder ver Utilizando el escáner ¿Veis que está una Au? ¿Verdad? Y nosotros tenemos el escáner Para que nos diga Que hay A1 Au Si nosotros le damos aquí No sale nada Significa que dentro del punto No hay nadie ¿Vale? Entonces nosotros podemos utilizar Este punto para esperar A que la persona que ha venido A intentar matarnos ¿Vale? Veamos que se va de ahí Problema Tenéis que tener Varias cosas en cuenta Una de ellas Una de ellas es Espérate porque se me ha quitado esto ¿Vale? Esto siempre he también sacado ¿Vale? Los puntos de salvado Estos siempre aquí sacaditos Para tal Es más Os recomiendo Yo tengo un montón Os recomiendo que hagáis varios Os digo por qué Porque esto no es infalible Aquí os pueden atacar Os pueden atacar Hay un ítem Que os saldrá aquí Si le estáis dando a la V En el momento en el que vosotros veáis Combat probe Salid corriendo Salid corriendo Eso es una especie de Es una especie de un escáner ¿Vale? Que cuando consiguen dar con vosotros Lo que pasa es que vosotros Lleváis una nave muy pequeñita Llevamos una Atron Y van a tardar ¿Vale? Tardarán un poquito Y os va a dar tiempo de sobrísima Además huerpeamos muy rápido Pero cuando veáis combat probe Es que probablemente Estén buscando ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa con las combat probe? Que en cuanto detectan Ellos pueden Warpear Encima de vosotros ¿Vale? Y entonces aquí no estáis seguros Entonces ¿Qué se hace? Pues que tú En cuanto veas combat probe Tú tienes aquí Varios puntos de salvado ¡Pum! Y saltas de aquí ¿Vale? Te vas a otro punto Siempre intentad saltar A los puntos que habéis creado aquí ¿Vale? Porque si saltáis A cualquier otro punto del mapa Donde otro jugador puede saltar Os pueden seguir Y os pueden matar Entonces yo os recomiendo que En los sitios Donde estéis haciendo Lo que vamos a hacer Antes de nada Antes de empezar a farmear Antes de empezar a hacer nada Os creéis Entre 3 y 4 puntitos ¿Vale? De estos Acordaros que se hace Con el control B ¿Vale? Control B Y creáis el punto Donde queráis Si lo que queréis Es farmear un punto Como vais a ver Lo creáis siempre a una UA Para poder ver si hay alguien Si no hay nadie Y tal ¿Vale? Entonces Ya tenemos nuestros puntos De salvado ¿Vale? Yo he explicado todo esto He explicado el tema De las probes Y tal ¿De acuerdo? Ah, por cierto En este juego también Siempre, siempre, siempre Pensad en lo peor Si vosotros veis Que estáis farmeando Y de repente alguien Os invita a flota Y veis que el tío Que os ha invitado Aquí en el local Le sale un simbolito morado Y pone que es aliado ¿No? Es aliado de tu milicia No os fiéis ¿Vale? Probablemente sea alguien Que os invita a flota Para mataros ¿Vale? Para warpear encima de vosotros Y luego, pues, a lo mejor Os mata con esa nave O tiene una cuenta Otra cuenta Que se invita Y warpea Y os mata ¿Vale? No os fiéis ni de vuestra sombra aquí Bueno, una vez hemos hecho el punto ¿Vale? Warpeamos a 10 kilómetros siempre 10 kilómetros ¿Por qué? Porque si warpeáis a cero Os puede pasar Os puede pasar Que cuando le dais a warpear La nave se estampa contra la puerta Y no warpea ¿Vale? Y si os está persiguiendo a alguien Tenéis que salir por patas de aquí Pues os va a joder que os maten así Entonces, warpea a 10 kilómetros Que le deis a la puerta Entráis Y desde aquí se puede activar la puerta Sin ningún tipo de problema Y no vais a tener esa incertidumbre De a ver si se estampa o no ¿Vale? Entonces, una vez llegamos aquí Al novice Vais a ver que hay una rata ¿Vale? Una ratita Simplemente la tarjeteáis ¿Vale? Control Clic izquierdo Nos acercamos Activamos esto Para acercarnos más rapidito Para no perder tiempo Siempre, 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 siempre La V Dándole a la V ¿Vale? Cuando lo tengamos a 10 kilómetros Le podemos ralentizar Para acercarlo un poquito más ¿Vale? Para que se ralentice Y vaya el más lento Y nos acerquemos más Y una vez estemos al rango de nuestra arma Que es muy cortito ¿Vale? No sé a cuánto lo tengo Voy a ponerle Voy a ponerle a orbitar a 500 ¿Vale? Una vez estemos a rango A mi tal Le empezamos a disparar ¿Vale? Le disparamos tranquilamente Ya veis que baja bastante, bastante bien ¿Vale? Los novices bajan muy bien ¿Vale? Simplemente tenemos que matar las ratas Que hay aquí Lo que no sé si con este fite Vamos a poder hacer small ¿Vale? Yo creo que sí Yo creo que sí Ah, por cierto Se me ha olvidado deciros Se me ha olvidado deciros Es verdad Al principio Tenía que haberlo dicho al principio del vídeo Perdonad Bueno, la V siempre pulsándola ¿Vale? Ya sabéis La V siempre, 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 siempre Siempre, siempre Bueno, esto no lo he activado Activarlo también Que va a hacer más daño también ¿Vale? Esto activarlo Que por cierto Creo que no lo podéis activar Al menos Esto no lo vais a utilizar Fuera de Fuera de Lowsec Porque se penaliza ¿Vale? Si no recuerdo mal Se penaliza Entonces Para utilizar esto Si no recuerdo mal Tenéis que darle A esto Esto si vais a farmear aquí Acostumbraros a ponerlo En disable ¿Vale? Esto es para que no podáis liarla En cuanto a A dispararle A quien no debe dispararle Y todo el rollo Pero si vais a hacer esto aquí Mejor Desactivarlo Y ya está ¿Vale? Entonces lo hemos matado ¿No? Lo hemos matado Nos ha soltado una chapita Que esto si lo queréis Lo farmeáis Y vais a ver Y vais a ver que en 10 minutos ¿Veis? En 10 minutos Cuando eso Acabe Pues vamos a conseguir Una serie de loyalty points Que los loyalty points Va a depender también De si estamos en tier 3 o tier 4 Ahora mismo estamos en tier 3 Por lo tanto ganaremos Un poquito menos De que si estamos en tier 4 Faltaría un 0,4 Para llegar a tier 4 Fijaros que En tier 3 ganamos Un 75% más Pero es que en tier 4 Ganamos un 150% más ¿Vale? Se nota muchísimo Pero eso es dependiendo ¿Vale? Eso depende de las capturas De la facción contraria Y todo el rollo Ahora mismo por desgracia Estamos en tier 3 Así que Vamos a ganar menos ¿Vale? Vamos a ganar menos Pero bueno Por norma general Suele estar en tier 4 Casi siempre ¿Vale? Tier 4 o tier 3 Entonces nosotros Nos quedamos aquí en el punto Spameamos la V Para saber si vienen o no vienen Y ya está Y con nuestro Punto de salvado Aquí ¿Vale? Ya sabéis que lo tenemos Bueno ahora lo estoy tapando Con la cámara Aquí preparadito Para que si vemos algo Nos vamos de aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué se me ha olvidado? Se me ha olvidado deciros Que claro Vosotros no vais a tener habilidades Para montaros esta nave Vosotros cuando pongáis El fideo Lo que os he dicho Aquí Os va a salir aquí ¿Vale? Os va a seguir aquí Un Un triángulo Naranja Y os va a decir Que necesitáis Todas estas habilidades Para poder llevar La nave Que está simulándose Como tenéis El millón de puntos Del referido Que os dejaré abajo En la descripción El referido Simplemente Ponéis Encima del triángulo El cursor Y le dais A buoy And train Y lo ponéis todo Y una vez lo tengáis todo O lo que os deje Porque tened en cuenta Que como sois alfa Solo podéis poner 24 horas De cola Aunque creo que Para esta nave No lo sé Pero bueno Vosotros le vais dando ¿Vale? Os fijáis en las habilidades Y vais Os vais aquí ¿Vale? Os vais aquí Que tendréis vuestra cola Aquí tendréis Aquí tendréis Un millón de puntos Le dais click Os saldrá un recuadro Y le dais a aceptar Y entonces Se os van a aprender 24 horas Que es lo máximo Que podéis tener en cola A los alfas Ya salió otra ratita Sale otra ratita La tarjeteamos Nos acercamos con el approach ¿Vale? Le metemos esto Para ralentizarla Mientras nos acercamos Porque vamos a muy corto rango ¿Vale? Es una nave Esta nave sobre todo Es para evitar Que nos cacen a nosotros Y hacer esto Activamos los dos módulos Con los que pegamos ¿Vale? La bombita Y los blaster ¿Vale? Y la volvemos a matar Y así ¿De acuerdo? Lo que os estaba diciendo Que aprendáis todos Es más De hecho Como esto lo vais a hacer Para dejaros como tareas Y para que no os quedéis ahí Porque en cuanto hagáis Sobre todo si está en tier 4 En tier 3 también se gana ¿Vale? Pero sobre todo si está en tier 4 Cuando hagáis unos cuantos de estos Luego vamos a probar un small Simplemente matar a la rata No vamos a estar todo el rato ahí Porque si no el vídeo va a quedar Muy largo Y creo que ya Más o menos Es muy simple ¿Vale? Lo único malo que tiene Malo entre comillas Es que pueden venir jugadores ¿Vale? Entonces fijaros en el local Fijaros lo que os he dicho En cuanto veáis aquí en el escáner Que viene una nave Podéis hacer varias cosas O podéis O podéis Iros rápido A vuestro punto O si veis que hay algún aliado Como puede ser E-strap Lo que pasa es que Es lo que os digo Ya es jugar con el riesgo ¿Vale? Podéis hacer una cosa Podéis Porque por norma general Los aliados No todo el mundo viene a liártela ¿Vale? La mayoría de los aliados No son para liártela Pero hay algunos que sí De ahí entra el factor riesgo ¿Vale? Pero podéis hacer lo siguiente Por norma general Cuando tú estás aquí Si viene otro Se sale Se va Porque Los puntos que te dan Se dividen Entre las personas que hay dentro Entonces por norma general Cuando hay alguien dentro Lo normal es que cuando llegas Te sale si hay alguien ¿Vale? Entonces lo que podéis hacer Es como vosotros no sabéis Que nave os va a entrar Porque a vosotros solamente Os pone aquí Solamente os va a poner El nombre de la nave El nombre de la nave Y el tipo de nave que es No os pone de quién es Que por cierto El nombre de la nave Os recomiendo cambiaros el nombre Porque cuando Cuando no tiene nombre Cuando tenéis el nombre predefinido Eso ya indica Que mucha idea del juego no tiene Entonces Ponerle cualquier nombre ¿Vale? Que se vea que al menos Sabéis lo básico ¿Vale? Porque si no es que Puede ser que alguien diga Este tío no tiene ni idea Y se ponga a empezar con vosotros A intentar cazaros Y todo el rollo ¿Vale? Entonces Podéis hacer lo siguiente Como no sabéis quién es El que os va a entrar Podéis Alineáis a vuestro punto Que habéis creado ¿Vale? Que es este ¿No? El tutorial Le dais a Aline to Que esto es para alinearos ¿Vale? Y en cuanto nosotros estemos A máxima velocidad Si nosotros le damos ahora A warpear al punto Warpea instantáneamente Entonces en cuanto vosotros Veáis que la nave entra Si veis que la nave Os sale aquí en el overview O la nave misma Es amarilla En vez de ser morada Que morada sería la liada ¿Vale? Vosotros le dais a warp Y os vais a vuestro punto seguro ¿De acuerdo? Os vais y ya está Os vais Y os quedáis ahí En vuestro punto seguro Hasta que veáis que el tío Se va y desaparece Vuestro escáner Si se va Significa que ya estáis a salvo Eh... No ¿Vale? No El tío puede pasar Que os intente baitear La típica El tío se va Pero tal y como él llega A donde ha warpeado Le vuelve a dar de vuelta Para ver si vosotros Habéis vuelto Y os pilla a lo mejor Una vez más rápida que la vuestra Y cuando Antes de que vosotros lleguéis Él vuelve Llega antes Vosotros caéis Y el tío os pilla ¿Vale? Entonces Maneras de De evitar esto Pues os podéis jugar Muy a lo seguro Es lo que os digo siempre Hay que valorar ¿Vale? Si queréis ir muy a lo seguro O no Os podéis Pero siempre hay un riesgo ¿Vale? Siempre siempre va a haber un riesgo Os podéis quedar en vuestro punto Ahí Tranquilito ¿Vale? Tranquilito Y... Y esperar a ver si viene Que pasan dos o tres minutos Y el tío no aparece No vuelve Tal Pues le dais Puede pasar que justo Esperáis tres minutos Cuatro minutos Dos minutos En los minutos que veáis al azar Y le dais a warpear Y el tío por lo que sea De repente Le ha dado tan bien Y coincide Mala suerte ¿Vale? Pero por norma general Eso no va a pasarte ¿Vale? Hay que ser muy desgraciado ¿Vale? Entonces Eh... Os voy a dejar Aquí Para que copiéis Y también de... Porque vosotros vais a hacer Lo mismo que vais a hacer Con la Atron Vosotros vais a poner El fiteo de la Atron ¿Vale? Os va a salir Aquí Acordaros siempre de la V ¿Vale? La V siempre pulsándola Os va a salir aquí El recuadro El triángulo naranja Y os va a decir Necesitas todas estas skills Para llevar esta nave Con este fiteo Vosotros le dais Apoy and train ¿Vale? Le dais a apoy And train Entonces Os voy a dejar Para cuando ya tengáis Un poquito de dinero Porque os sobrarán puntos No os gastéis los puntos Al tuntún Os voy a poner esta nave Este fiteo Eh... Os lo pongo aquí Guardároslo ¿Vale? Parar el vídeo Echarle una foto Y... Lo que tenéis que hacer Es lo mismo que con la Atron Vosotros buscad Todas estas cosas Se la ponéis a la... A la Cormorant Que es la nave ¿Vale? La Cormorant La buscáis Esto ya no es una fragata La tenéis que buscar Por destructores En Destroyer ¿Vale? Cuando busquéis la nave La tenéis en Destructores ¿De acuerdo? Eh... Y le ponéis todo este fiteo ¿Vale? Le ponéis todo esto Entonces va a pasar exactamente lo mismo Os va a salir aquí Un triángulo naranja Que os va a decir Para llevar esta nave Necesitas... Y estos módulos Necesitas estas habilidades Y lo mismo Cogeis... Y le dais a Buoy And Train Cuando tengáis dinero La acabamos de liar Por cierto Bueno Si os vais muy lejos Como veis Pues el punto no se captura ¿Vale? Se me ha ido totalmente la pinza Hablando Así que una pequeña liada Aquí espectacular ¿Vale? Ahora tenemos que volver Me cago en todo Menos mal que me da cuenta Porque si no De hecho yo creo que va a ser más rápido De hecho yo creo que se va a ser más rápido Mira Ir a nuestro punto Y volver de... Porque esto ha sido una liada Vamos a ir al punto Que habíamos guardado Y volvemos a entrar O sea vosotros cuando tengáis dinero Para comprar Porque los libros Los libros de habilidades Cuestan dinero Etcétera Entonces vosotros Cuando vayáis teniendo dinero Tened en cuenta ese fiteo ¿Vale? Y os lo vais creando Porque en cuanto tengáis Es un fiteo baratito No sé si lo habéis visto Cuesta 9 millones También es muy muy barato ¿Qué pasa? Que con esa nave ya Vais a poder hacer Porque dependiendo de donde os metáis ¿Vale? Los novices son lo que menos da ¿Vale? Los novices es donde menos puntos van a dar Los small un poquito más Los medium un poquito más Los open Y los large Son lo mismo creo Solo que tienen una diferencia Que no voy a explicar Porque no vamos a entrar en eso ahora Entonces La historia es llegar A los medium Lo antes posible Porque ahí te forras ¿Vale? Ahí te forras O sea ahí tened en cuenta Que si estamos en tier 4 Tienes que Por 20 minutos ¿Vale? Son 10 minutitos más ¿Vale? Son 10 minutitos más Pero os vais a sacar Si está en tier 3 Os vais a sacar 43.000 puntos Y si está en tier 4 62.000 O algo así O sea Os vais a estar sacando En torno a 40 60 millones Por un punto medio En 20 minutos ¿Vale? Aquí nos vamos a sacar menos ¿Vale? Pero bueno Primero Esto Con que lo hagáis un día Yo creo que nos vamos a sacar Lo suficiente Como para Para ya Es que yo creo Vamos Quien le deis caña Quien le deis caña Y hagáis novice y small Yo creo que Yo creo que sí Que el primer día ya Fijaros que esto tarda 10 minutitos nada más ¿Vale? Más lo que tardéis con la rata Más lo que tardéis Si hay jugadores Que os quieren buscar ¿Vale? Yo os recomiendo Os lo digo ya ¿Vale? Os lo digo ya Ya que estáis aquí Os recomiendo que Estas 3 O sea Estas 3 Estas 3 bolitas rojas Las evitéis ¿Vale? Evitadlas Evitad de intentar Hacer ahí nada Porque hay una Hay una corporación Coreana ¿Vale? Que suelen estar ahí Cazando Y suelen estar matando Y os recomiendo Que por ahí Que os busquéis más Los puntos que están A la izquierda Porque nos van a dejar Tranquilos Bueno quedan Nos quedan ya 4 minutitos ¿Vale? Pues voy a esperar Los 4 minutos Para que así os explico ¿Vale? Nos quedan 4 minutitos A ver si viene alguien Me gustaría que Me gustaría que llegase alguien Para Por cierto A veces que nos han quitado Un poco de escudo Se activamos este módulo Se nos recupera el escudo Tranquilamente ¿Vale? O sea que Es un fiteo que Creo que en Small También va bien Ahora lo vamos a mirar Para dejarlo claro Y que lo podáis ver ¿Vale? Y Y lo dicho Ya os he dicho El Atron Acordaros Por desgracia Lo tenéis que haber dicho Al principio Porque claro Vais a montar la nave Y os vais a decir Que no podéis llevarla Y hasta que no lleguéis Al minuto 10 No vais a ver No vais a ver eso Pero bueno Acordaros de que Tenéis que aprender habilidades Para llevar la nave Los módulos Que os salen En ese triangulito Naranja Que os he dicho ¿Vale? A aprender Las del Atron Para llevar esta Evidentemente Y poder empezar Y como van a sobrar puntos Creo que os sobran puntos Darle también A Darle también Al fiteo este Que os he pasado ¿Vale? Porque este ya Con este fiteo ya Vais a empezar a hacer Mediums Bastante fácil De hecho Y se va a notar Muchísimo ¿Vale? Ahora a lo mejor Ganamos un poquito menos Ya os digo Esto depende de si está Mira está en tier 4 Acaba de salir a tier 4 Así que perfecto Ya os digo que va Casi siempre está en tier 4 ¿Vale? Pero puede pasar Hombre De un 75 A un 150 Se nota ¿Vale? Entonces Pues eso Ya os he pasado Os he dicho Lo de los save points Lo de Jita Lo de acordaros De poner en Jita El puntito En 0-0 ¿Vale? El punto de salvado Para cuando volváis Porque si no La vais a liar ¿Vale? Os la van a O sea No es que la vayáis a liar Pero os la pueden liar ¿Vale? Os la pueden liar ¿Qué más? ¿Qué más? Os he pasado también Bueno Lo de los puntos seguros Los save spots ¿Vale? Los save spots Muy importantes para hacer esto Si no hacéis esto Vais a ser Comidita de jugadores Lo que tenéis que tener en cuenta Que los save spots Lo que quiero que os quede claro ¿Vale? Porque tampoco quiero que copiéis Y peguéis Sin tener ni idea De lo que estéis haciendo Los save spots Es un punto seguro Para vosotros Que solamente tenéis vosotros A menos que haya un jugador Que os tira con más probes ¿Vale? Pero ya tiene que venir con una nave Tirar con más probes Etcétera, etcétera Pero no es lo mismo Porque tú por ejemplo Si tú tienes una nave A ti te viene una nave ¿Vale? A ver si ser una rata A ver si ser una última rata Para que lo que veáis Mira Si un tío por ejemplo Imaginaros que Yo soy el tío Que os viene Vosotros sois la rata ¿Vale? ¿Vale? Imaginaros que vosotros Os vais ¿Vale? El tío no te ha pillado Y os vais Pero el tío puede hacer eso así ¿Vale? Puede hacer así Y mirar Hacia Puede mirar En track Hacia donde estáis warpeando Y os puede seguir Os puede seguir Porque si vosotros Warpeáis a cualquier punto Donde él pueda darle También Os puede seguir Sin embargo aquí No os puede seguir A los puntos Vosotros warpeáis aquí Y no os puede seguir Más cositas para la gente Que son nuevas ¿Vale? Que se me quedan un poco En el tintero De cara al PvP Vosotros decís Bueno entonces Cuando venga alguien Cuando venga alguien Si yo warpeo Estoy siempre a salvo ¿No? Porque yo me voy No Me refiero Si lo hacéis rápido Si Si vosotros esperáis Que el tío venga aquí Se os quiere rápido Y os tarjetee Estáis muertos ¿Por qué? Porque hay unos módulos Hay unos módulos ¿Vale? Que sirven precisamente Para que tú no puedas Warpear ¿De acuerdo? Lo digo porque a lo mejor Hay gente que dice Ah bueno Darsol me ha dicho Que con el save point Yo tengo un save point Estoy aquí Me quedan unos segundos Para pillarlo Bueno pues me quedo aquí Aguanto como pueda Y luego warpeo Y me voy No Como el tío Entra aquí al punto Vosotros tened en cuenta Que aquí hay una puerta El tío tiene que Si vosotros estáis Con el escáner A1 out Vosotros estáis viendo Si alguien ¿Vale? Lo que es mínimo Está al otro lado De la puerta ¿Vale? Y con esta nave De hecho Vosotros podéis esperar Porque a lo mejor El tío está de paso Porque hay una puerta A lo mejor Hay una puerta aquí Que está En este caso No hay ninguna puerta A1 out Pero puedes pasar Que hay una puerta A1 out Y simplemente Estáis detectando A gente que está Viniendo ¿Vale? Yendo y viniendo Con esta nave Vosotros podéis Incluso esperar Incluso esperar A ver al tío Porque el tío Tiene que llegar Pum Llegar Llegar al punto La gente por cierto Cae aquí Cerca del beacon ¿Vale? Es donde cae Pero el tío Tiene que llegar Pum 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 Que la nave se pare Y a partir de ahí Ya puede empezar A tarjetear Vosotros en el momento En el que veáis Aquí en el overview Que viene una cosa naranja Si vosotros hacéis así Pum Guarpeáis El tío Entre lo que el tío Está llegando Y cae No le da tiempo A pillaros con esta nave ¿Vale? Luego cuando tengamos Naves más lentas Eso no lo podemos hacer Porque sí que te pilla ¿Vale? Así que Pero de momento Con esta Es que ya os digo Aquí Podéis jugar Muy a lo yolo O a reducir riesgos ¿Vale? Yo os doy un poco Los tips Para que juguéis Un poco como Vosotros veáis Como veis No nos ha molestado a nadie Aquí se suele estar Tranquilito ¿Vale? En fliet Se suele estar tranquilo Todo el mundo Son neutrales además Y vais a ver ¿Vale? Vais a ver Que Quedan 15 segundos Y ahora os quiero explicar Un par de cosas Porque evidentemente Vosotros van a dar esto Y vais a decir ¿Vale? Y esto es como lo cambio ¿Vale? No vais a tener ni idea ¿Vale? Yo ahora mismo tengo Yo ahora mismo tengo aquí Estos son unos 600 millones ¿Vale? Ahora mismo he farmeado Que me lo he farmeado Esta mañana ¿Vale? Pum Capturado Una vez está capturado Antes de nada Nos vamos de aquí Aquí ya no pintamos nada Aquí no hacemos nada ¿Vale? Así que nos vamos A nuestro punto seguro Y si queréis aquí Lo miráis Mira Aquí te voy a decir Los puntos que nos han dado Por hacer un novice Que han sido 10 minutos 10 minutos Más lo que hemos tardado Liándula que se nos ha ido la nave Que hemos tardado 12-13 minutos ¿No? Nos han dado 25.000 puntos ¿Vale? Estos puntos Los podéis convertir en dinero Estos son aproximadamente 25 millones O sea Por 10 minutos 10-12 minutos Habéis sacado 25 millones Con una nave De 3 millones Que puede llevar cualquier alfa ¿Vale? Ahora vamos a probar A hacer un small A ver si podemos con la rata Si podéis con la rata Lo podéis hacer ¿Vale? Lo voy a probar yo Porque el small Si está en tier 4 Ya no son 25 millones Son 43 Tardas un poquito más No son 10 minutos Son 15 Pero hombre Vale la pena Es prácticamente el doble ¿Vale? Es el doble prácticamente Y por 5 minutitos más ¿Vale? Entonces le damos aquí Acordaros vosotros De hacer Yo no hago puntos de salvado Pero siempre que vayáis A un punto nuevo Entre medias A un out Hacer un punto de salvado ¿Vale? Por si os viene alguien Salís por pata Vale Aquí vamos a darle A este Nos acercamos Esta rata ya Pues nos va a pegar más ¿Vale? Así que vamos a intentar Acercarnos rapidito Porque esta ya vais a ver Aquí ya nos vamos a tener Que activar el Yo creo que nos vamos a tener Que activar el módulo de defensa Y todo el rollo Porque nos va Tampoco nos pega tanto Vale Empezamos a disparar ¿Vale? Vamos a quitar el módulo Tened en cuenta que los módulos Gastan esto que veis en el medio Que es el capacitor Así que Lo que no necesitéis Desactivarlo Lo tenéis que desactivar Ya os daré Ya os daré Una clase más Ya os daré otro vídeo Explicando un poquito mejor Lo del capacitor Y Y Poner los módulos Para que Para que peguen más O curen más Y tal ¿Vale? De momento no hace falta Bueno como veis Nos está bajando un poquito la vida De todas formas la rata Cuesta Cuesta matarla con la Atron un poquito ¿Veis? Pero va bajando ¿Vale? El escudo no es un problema Véis que nos está bajando el escudo Pero nosotros para eso Tenemos aquí nuestro magnífico módulo Que nosotros pues lo activamos una vez Y mirad lo que nos cura ¿Vale? Nos cura estupendamente Lo de siempre Cuando veis que no haga falta Lo desactiváis ¿Vale? Desactivarlo Porque si os quedáis sin capacitos Pues no hacéis nada ¿Vale? Vuestro nave Dependiendo que arma lleve Pues a lo mejor ni pegáis ¿Vale? Depende que arma lleve Hay armas Por ejemplo La plaster si no recuerdo mal Las híbridas estas Si que utilizan capacitos Para pegar Y si nos quedamos sin capacitos Pues no pegamos tampoco ¿Vale? Entonces eso hay que calcularlo Pero ya estáis viendo Que es bastante sencillo Simplemente Os Nos está gastando Bajarle el shield ¿Vale? Ahora después Cuando baje el shield Ya La nave va prácticamente A morir A morir Bien ¿Ves? Ha bajado el shield Y la estructura se ha muerto del tirón Entonces como veis Con esta nave Podéis Podéis hacer El small También Bastante fácil Aquí pone 17 minutos ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque aquí La gente de la facción contraria Se puede meter al punto Y hace totalmente Lo contrario a nosotros Le mete tiempo Para ganar puntos de lealtad A ellos ¿Vale? Pero si nadie ha hecho esto El tiempo que tarda en capturarse Son 15 Ahora son 17 minutos y medio Pero bueno Si capturáramos este punto Serían 48 En tier 4 Tier 4 Unos 43.000 puntos de lealtad Que están muy 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 bien Entonces No vamos a Este punto no lo vamos a Porque ya habéis visto Como se captura Os he explicado Como defenderos El vídeo ya va por 50 minutos Es que son larguitos De explicar estas cosas Y Y voy a explicar ahora Que hacer con los puntos Vosotros si le dais aquí Os va a decir El punto más cerca Donde cambiarlos Pero en su jarento No lo vais a cambiar vosotros Y menos siendo nuevo Así que nosotros Lo que vamos a hacer es Volver Le vamos a dar a Jita ¿Vale? Le vamos a dar a Jita Y vamos a volver ¿De acuerdo? Vamos a volver Creo que no se me ha olvidado Nada ¿No? Espero que no Luego si hay dudas Si hay cualquier cosa Me lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Vamos a ir hasta aquí ¿Vale? Tenemos que ir a Norbu Norbu está a 3 saltos De Jita Nada más Está en Highsec ¿Vale? Está en Highsec Y por lo tanto Ahí va a ser Donde vamos a Donde vamos a tener nuestra Donde vamos a cambiar Nuestros puntos de lealtad Por objetos Al principio Eso va a ser costoso Porque hay objetos Hay objetos Digamos Que os voy a dejar Una página Abajo Os voy a dejar una página Ahora os la enseñaré Cuando estemos ahí Os lo enseño Es que va a quedar Un vídeo muy largo Va a quedar Un vídeo muy largo Tío Pero bueno Pero es lo que hay Es lo que hay Es que Muy largo No sé Ya veré No sé si cortarlo O qué hacer con el vídeo Es que en verdad Tampoco Salvo este ratito Pero este ratito Están siendo dos minutos Es que no hay nada de relleno Es que llevamos una hora aquí Una hora explicando cosas Qué barbaridad Pero bueno Mejor que os quede todo claro ¿Vale? Porque yo podría haber dicho Mira Enlistaros aquí Enlistaros aquí Iros aquí Meteros aquí Y esperad aquí ¿Vale? Y hubiera dicho Y os hacéis tantos puntos Y ni hubiera explicado Lo de la puerta Ni hubiera explicado Lo de la puerta de Tama Ni hubiera explicado Lo del punto de salvado De Gita Ni los puntos de salvado En cualquier zona Ni hubiera explicado nada Y claro Lo que hubiera pasado Es que al día siguiente Cuando empezaréis a hacer Todo esto Me hubierais dicho Buah Lo he intentado hacer Y me han matado Y no he podido farmear nada ¿Vale? Entonces creo que Que bueno Que el vídeo va a quedar Va a quedar extenso Va a quedar extenso Va a quedar extenso Pero Pero creo que Que está todo Creo que está todo explicado ¿Vale? Si hay alguna duda Me lo dejáis en los comentarios O pasaros por los directos Que estoy streameando este juego Lo tenéis también abajo en la descripción Que estoy jugando Y os explico cositas Entonces bueno Estamos como veis Volviendo ¿Vale? Vamos volviendo Es que va a quedar larguito el vídeo El vídeo va a quedar larguito Va a quedar muy largo Pero Pero bueno ¿Vale? Ya veis Esta nave no es para que hagáis PvP Esta nave ni se os ocurra Buah Me veo aquí Torrocoso Le voy a pegar a esta nave Ni se os ocurra ¿Vale? Ni se os ocurra Ya más adelante Cuando yo Voy a dar unos días Para que vosotros hagáis esto Os acostumbréis Farmeéis dinero Y luego ya Si queréis Os voy explicando un poco Fiteo Ya no solamente para farmear dinero Sino Para dependiendo que nave os venga Poder Hombre Poder entablar un poquito del PvP Y Y darle también cañita ¿Sabes? Que también está guay Ahora mismo os he explicado Os he explicado PvP Pero para huir Como ratitas ¿Vale? Que es lo que hay O sea, ya hemos una nave de mierda ¿Vale? Que cualquier jugador Con más experiencia Y con cualquier Prácticamente cualquier nave Nos va a ganar Porque en este juego El PvP es muy Hay que tener muchas cosas en cuenta ¿Vale? Bueno, ya hemos llegado A la zona esta Que está capturada Por los alienígenas Pero no pasa nada Le damos aquí Y aquí ahora Como veis esto ha cambiado Ya no pone su jarento Pone Nourbu Entonces le damos aquí Y le damos a dokear ¿Vale? Le damos a dokear Y vamos a dokear en esta base Que es donde nos dice Que es el sitio más Más cercano Para La tienda de Loyalty Points ¿Vale? Hemos ganado 25.000 Yo tengo más Tengo más Tengo bastantes más 600.000 Pero vamos a buscar Cositas de 25.000 ¿Vale? Que de todas formas Con 25.000 Yo no me vendría Con 25.000 Yo me esperaría ¿Vale? Yo me esperaría Y farmearía Farmearía más Evidentemente Además ya habéis visto Que las naves Pues las naves También te tiran chapitas ¿Vale? Las naves te tiran chapitas Y esas chapitas Incluso te pueden tirar Te pueden tirar Aparte de chapitas Te pueden tirar Te pueden tirar Módulos de nave Y todo eso Si lo cogéis Vale dinero también ¿Vale? Muy poco Esta chapita vale muy poco Pero bueno La de Mira la del small Esta es la del small Que hemos hecho ¿Vale? Vale 20.000 Por matar una ratita 20.000 Oye ahí está ¿No? Vale Entonces llegamos aquí Os voy a dejar otra página Bueno de hecho Bueno Os lo voy a enseñar aquí en pantalla Os la dejo también en la descripción Se me van a olvidar A mi se me van a olvidar aquí Cosas Seguro Seguro Pero os voy a poner en pantalla una página Os la dejo Os la dejo en la descripción Y os la explico ¿Vale? Os va a quedar un vídeo muy largo Muy largo Vale Ahí está Vale Ahí está Bueno aquí hay un montón de cosas abiertas No hay ningún tipo de porno abierto ¿No? Bueno vamos a cerrarlo todo Twitter Nada Esto es nada Esto cerramos 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 Vale Bueno Ahí está la página ¿Vale? Esta es la página como tal ¿De acuerdo? Esta es la página como tal Entonces vosotros aquí Tenéis que buscar La tienda de puntos de lealtad Que es la de State Protectorade ¿Vale? State Protectorade Se llama Entonces aquí Vosotros Le dais Buscáis 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 ¿De acuerdo? State Protectorade Le decís que los Blueprint También los queréis ver Y ponéis The Forge Que es Jita Básicamente Que es donde vais a vender Y aquí tenéis dos cosas Aquí es para ver Las ventas Y las compras Intentad mirar Las dos Y de hecho Incluso Luego mirarlo En Jita También Si acaso ¿Vale? Esto depende Tenéis que darle Por ejemplo Vosotros Si le dais por ejemplo A ventas Lo tenéis que filtrar Se está viendo bien ¿No? Vale Vais a ver que pone esto Poner aquí un 100 Poner un 100 Y aquí Filtrarlo por volumen ¿Vale? ¿Por qué por volumen? Porque es una Porque es algo Que se está vendiendo muchísimo Si algo se vende muchísimo Aquí la gente no es imbécil Por norma general Si hay mucha oferta Es porque tiene que haber demanda Y si veis lo otro ¿Vale? Suele ser lo mismo De todas formas Le podéis dar aquí Por ejemplo Al ítem Si le dais al ítem Se os va a abrir otra pestaña Que creo que se ha abierto Se ha abierto ¿Vale? Que aquí Esto es la La subasta Más o menos O sea El mercado Prácticamente en vivo De lo que hay Os lo digo Por si lo queréis mirar Y aquí podéis ver Pues cuántas Cuánta gente está vendiendo Al precio que está vendiendo Y las Y al precio que la gente Está comprando O sea Vosotros no tenéis Que vender vuestros objetos Al precio Que la gente quiere comprar ¿Vale? De hecho no Os lo recomiendo Yo lo vendo todo a un precio Yo lo que hago es siempre Intentar poner un precio Más barato de lo que hay aquí ¿Vale? Porque fijaros la diferencia Aquí lo están vendiendo A 400 Bueno, esto no cuenta Que lo está vendiendo muy barato Pero imaginaos Vosotros que lo ponéis Está vendiéndolo a 487,50 Imaginaos vosotros Que llegáis Y lo ponéis a 4 4,487 Por ejemplo ¿Vale? Pues cuando este tío Venda todo Que le queda solamente 3,000 Que esto lo va a vender rápido Pues vuestro ítem Será el siguiente ¿Vale? Al menos que alguien Lo ponga más barato Pero fijaros la gente Al precio que lo está comprando ¿Vale? La gente lo está comprando A 376 Salvo este tío Que lo está comprando Un poquito más caro Pero solamente está comprando 529 Y aún así es más barato La gente lo compra A 376 Muchísimo más barato Que si vosotros lo vendéis así ¿Vale? Evidentemente esto lo vendéis Instantáneo Y esto hay que esperar Que alguien quiera comprarlo A ese precio Pero ya os digo yo Que dependiendo del ítem Comprar se compra Os lo digo Entonces buscar Volumen Y siempre intentar Buscar un ítem Que tenga por lo menos Mil Que está en verde Problemas De hacer esto Que como estáis viendo Aquí os explico un poquito Toda la página Aquí os pone Lo que cuesta Los LPs Pestaña de LPs Si el ítem te cuesta o no Y SK Si te cuesta o no Y SK ¿De acuerdo? Si hay otros costes Como por ejemplo Yo quiero vender esto Pero para esto Tengo que comprar Estos Que digamos que es La munición Esta es la munición base Para luego tú Cambiarlo por 1200 LP Más 1.200.000 Más 5.000 Del base Y te dan 5.000 Caldera y Navy Antimater ¿Vale? Funciona así ¿Vale? Entonces aquí te dice Te dice todo el coste que hay ¿Vale? Te dice todo el coste O sea tiene 133.000 De coste Por cada 5.000 ¿Vale? Por cada 5.000 133.000 Es más un millón y pico Claro Vosotros sois nuevos Vosotros esto no No tenéis ISK Entonces yo os recomiendo Que os vengáis Aquí ¿Vale? Aquí Y aquí Yo os recomendaría Yo os recomendaría ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Other cost ¿Esto por qué cuesta tan caro? ¿Esto por qué cuesta? A ver qué os puedo recomendar Mira os recomendaría Por ejemplo Es que tenéis que pillar algo Que valga cero Que valga cero Y podáis empezar a hacer Algo de dinero 190.000 190.000 190.000 O sea Habría que buscar algo Que os cueste Muy poquito coste Muy, 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 muy ¿Vale? Entonces, claro A ver, esto por ejemplo A ver, mira Lo que pasa es que esto ya es jugártela mucho Torpedos Estos son libros ¿Vale? Esto no os va a valer nada Salvo LPs ¿Vale? No os va a valer nada Salvo LPs Los torpedos Especialización Los de estos ¿Qué podéis probar? Podéis probar ¿Vale? Podéis probar De hecho lo vamos a probar Esto que vale 9 millones Vale Vamos a cerrar esto ¿Cómo se llama? Vamos a hacer así Y copiamos Y pegamos Esto hay poco a la venta Este que vale 6 millones Mira, vamos a hacer este Que se vende Este se vende Bueno, esto es el Lo podemos mirar aquí Mira, lo vamos a mirar aquí, gente En Bui ¿Vale? Vamos a mirarlo en Bui Mejor Para ver Un poquito Coste Cero Para ver si eso Se vende, ¿no? Como era Especialización Espe Vale Esto de aquí Vale Hay gente que lo quiere comprar Sobre todo El Heavy, ¿no? Lo que pasa es que fijaros Que lo quieren comprar Súper barato ¿Vale? Lo quieren comprar Súper barato Pero bueno Vosotros no lo vendéis En ese precio, ¿de acuerdo? Vosotros lo vais a vender Por ejemplo, este Lo quieren comprar A 900.000 Pero la gente lo está vendiendo A 1.800.000 Entonces vamos a hacer Una prueba Vamos a hacer una prueba Eh, no Esto no era Además creo que me he equivocado Porque ese no era El de State Vamos a hacer State Protector AD Vale Y vamos a pillar Lo complicado Entre comillas Lo complicado Entre comillas Es sacar Nuestro primer dinero Porque una vez empezamos A tener millones Ya va a cambiar la cosa ¿Vale? Y ya os explicaré cómo Porque ahora mismo Ya el vídeo queda súper extenso Y lo que quiero es que empecéis A sacar vuestros primeros millones ¿Vale? Pero Vosotros lo que tenéis que fijar Que en cuanto empecéis a montonar Milloncitos Vosotros ya podéis empezar A comprar objetos Poco a poco ¿Vale? Poco a poco Que veáis vosotros Pues yo que sé La munición por ejemplo Se vende muchísimo Fijaros todo lo que se vende ¿Vale? Esta por ejemplo Esto por ejemplo Ya os digo que se vende siempre ¿Vale? Pues vosotros cuando tengáis El dinero suficiente Para hacer una tanda de estas Es decir Vosotros tengáis Dos millones cuatrocientos Y tengáis Setenta y dos mil cuatrocientos También para comprar Los misiles base ¿Vale? Vosotros podéis venir aquí Compráis esto Y tenéis cinco mil misiles Para vender ¿Vale? Y os vais a sacar ahí Un dinerito ¿Vale? Y así empecéis a hacer dinero Vosotros mientras más dinero tengáis Más podéis hacer Lo que pasa es que Mientras más queráis hacer Pues ya tenéis que pillar una nave de transporte En fin ¿Vale? Entonces Vamos a empezar por algo que no pesa Por algo Chustero ¿Vale? Que es el tema de El tema de De lo que os he dicho ¿Vale? ¿Dónde está esto? Y que valga Y que valga veinticinco mil Evidentemente Por cierto ¿Esto qué es? Oh, mira esto Mira, este por ejemplo También lo podéis hacer Que es barato ¿Vale? Esto lo vendéis Por Diez millones Por diez millones y medio Y os cuesta solamente Un millón doscientos Tendréis que comprar Todo esto Esto lo tendréis que comprar Esto lo tenéis que comprar En Jita Os lo traéis aquí Y con esto Que esto lo ponéis En el mercado ¿Vale? Que creo que no se está viendo Así se está viendo ¿Vale? El tema de De Kestrel Esto que pone Kaldari Navy Hope Keep ¿Vale? Pues esto lo podéis hacer también Os traéis aquí Os va a costar Diez mil Fijaros Esto podríamos comprar dos ¿Vale? Cuando tengáis Tres milloncitos así Podéis hacer esto Y esto se va a vender ¿Vale? Esto es una nave Esto se va a vender Las naves estas se venden ¿Vale? Se venden Ahora mismo Las están vendiendo Un poquito más baratas Pero o sea Vais a invertir Un millón doscientos mil Más o menos En comprar Kestrel Y Kaldari V1 Nexus Chip Que lo compréis en el mercado ¿De acuerdo? Y le vais a sacar Prácticamente diez millones Una cosa que os ha costado Un millón doscientos ¿Vale? ¿De acuerdo? Y diez mil LP ¿Vale? Pero nosotros vamos a buscar Vamos a buscar Los torpedos Vamos a buscar este ¿Vale? El cruist Vamos a buscar Bueno De hecho podemos Podemos pillar varios Mira Vamos a cerrar Voy a cerrar esto de aquí Vamos a pillar varios Vamos a pillar el cruist Y el torpedo Los dos Nos venimos al juego ¿Vale? Nos venimos al juego Le damos aquí Al hoy del tipón store ¿Vale? Y aquí en search Le damos Pum Y ponemos El copia y pega Que hemos hecho Y esto lo compramos ¿Vale? Lo compramos Pum Nos va a decir que Si queremos comprar esto Por nueve mil LP ¿Quieres aceptar? Sí ¿Vale? Y esto ya lo tenemos Se nos va a venir al hangar ¿Vale? Se nos va a venir al hangar Acordaros de Yo aquí tengo un montón de cosas ¿Vale? Pero acordaros de Esto es lo que hemos comprado De meterlo en vuestra navecita ¿Vale? Ya lo tenemos aquí Porque nos lo vamos a llevar Ya hemos dicho también Que vamos a pillar El de Vamos a pillar el de El de drones Por ejemplo Que se vende a seis millones ¿Vale? Vamos a pillar el de drones Hacemos exactamente lo mismo Venimos aquí Search Pum Drones Compramos Tres mil LP Y nos ha sobrado LP ¿Vale? Simplemente para que veas Y ahora esto Pum Lo metemos aquí Un vídeo muy largo Un vídeo muy largo Gente lo siento Pero creo que Es que es paso a paso ¿Vale? Es paso a paso Ya tenemos esto Esto es para sacarnos Vuestros primeros millones Si tenéis millones Porque habéis hecho Un montón de misiones Del tutorial Y tenéis un par de millones O ha sobrado Aparte de la nave Y habéis sacado Un par de millones Podéis hacer lo que os he dicho Vosotros miraros La página web Que os he pasado Y miraros ¿Vale? Miraros un poquito Miraros lo que se compra O vende mucho Y que le saquéis Una rentabilidad Hombre Al principio no seáis muy No busquéis por ejemplo Que no os pase Bueno Mientras voy hablando Vamos a ir a Jita Que es donde queremos ir ¿Vale? Jita Pum Set Uy Set Ah que ya tenía Ah ya tenía para ir a Jita Vale No Que no se os vayan los ojos Porque vais a ver que hay objetos Que te pone Le ganas una ganancia De 19.000 ¿No? Pero eso es porque es un ítem Que no lo quiere nadie Y alguien lo ha puesto a la venta Con un precio desorbitado ¿Vale? Fijaros que aquí hay un tío De la facción contraria ¿Vale? Así que pum Vamos a warpear rápido Porque no me gustaría Que ese tío Este tío de la facción contraria Nos podría atacar Sin ningún tipo de problema Pero nosotros warpeamos rápido Y ya está Más que nada porque si os matan Todo esto lo perdéis ¿Vale? Que tampoco pasa nada O sea Hemos sacado No hemos gastado Creo que han sido 11.000 de loyalty point Y hemos sacado 25.000 Solamente en uno Yo recomendaría hacer un montón Y cuando tengáis un montón De loyalty point Según vayáis consiguiendo dinero Pues vais gastando En diferentes cosas Para ir sacando más dinero ¿Vale? Vamos a ir a Vamos a ir para Payita Payita y ahora os enseño también Es que esto también lo podría cortar Pero os quiero enseñar Os quiero enseñar ahora esto ¿Vale? Para que sirve Lo que hemos hecho Ahora mismo no creo que tengamos problemas ¿Vale? Vosotros tened en cuenta Que ahora vamos con una nave Muy pequeñita Muy rápida No tenemos apenas Lo que vamos a llevar aquí Al principio yo os recomiendo Que Esto os recomiendo Que por si se vende Vale sacar los primeros millones Pero una vez saquéis esto Yo os recomendaría Que pilléis blueprint de naves ¿Vale? Blueprint de naves Para empezar a hacer Los primeros millones Ya un poquito más en serio Y cuando ya tengáis un colchoncito Empecéis a vender Munición ¿Vale? Munición Vosotros tened en cuenta Que ahora mismo en el juego Cuando estoy grabando este vídeo Depende cuando veáis esto Tened en cuenta Que se está librando una guerra Y Y la gente Pues necesita munición ¿Vale? Hace falta mucha munición Entonces la munición Se vende estupendamente Depende de que tipo de munición Por eso ya os he dejado La página web Para que veáis Que es lo que se vende Que es lo que se compra Luego también en Jita En Jita ahora os enseño Otra cosita también ¿Vale? Hay un montón de cosas Tío Y el vídeo va ya por una hora y diez ¿Eh? Que barbaridad Bueno Ahora dices Bueno entonces que hago ¿Warpeo aquí al de este? No Ahora warpeáis En esto que hemos creado antes Que para alguien Antes lo hemos creado ¿Verdad? El dock a 0-0 Y vamos a doque Y vamos a meter Vamos a warpear a 0-0 De la base que queremos entrar ¿Por qué? Porque ahora mismo Nadie se va a fijar Prácticamente en una Atron Que lleva nueve milloncitos encima Nadie se va a fijar Pero cuando empecéis a generar dinero Y vayáis con una nave con carga Y llevéis a lo mejor Mil millones Un billón encima Fijaros Llegamos ¿Vale? ¿Vale? Hemos llegado Tenemos la base Y en cuanto pasamos Pum Le damos a doquear Pumba Y entra ¿Vale? Y ya entra No es como antes Que hizo Hizo una de estas de aproximación ¿Verdad? Ha tardado menos ¿Vale? Una vez estamos aquí Una vez estamos aquí Lo podemos hacer de varias maneras ¿Vale? Esto lo vamos a vender ¿Vale? Le damos a Bueno, esto lo tenemos que poner aquí Perdón Fijaros que yo aquí tengo ahora mismo Ah no, no es con esta cuenta No es con esta cuenta Es con la otra Le damos aquí ¿Vale? Es el ítem Y aquí nos va a decir Al precio que se vende Al precio que se vende Instantáneamente Esto como veáis vosotros ¿Vale? Como veáis Si vosotros lo que queréis Es sacar dinero Porque Decir Mira Yo esto en verdad Lo quiero vender ya Porque Bueno Lo podéis vender al doble ¿Vale? Pero imaginad que vosotros decís Mira Me ha costado 10 minutos Y yo lo que quiero realmente Es tener un colchoncito de dinero Para empezar a Comprar blueprint de naves O de misiles O de lo que sea Para empezar a generar Más y más dinero Lo que vosotros veáis ¿Vale? En el caso de que No tengáis prisa Yo lo pondría A 3 meses ¿Y cuál es el precio? Le dais aquí Filtréis por precio El más barato ¿Cuánto es? 5.999.999 Pues vosotros decís Pues yo lo voy a poner A 5.999 Lo vamos a bajar bastante ¿Vale? Esto es bajarlo bastante Pero Si se compra ¿Vale? Ya le estamos sacando Lo estamos sacando bastante más ¿Vale? Entonces lo vamos a vender A 5.900.000 Se va a poner nuestro ítem Como veis Se va a poner el primero ¿Vale? Es el más barato Nos cobran una comisión Evidentemente De 291.000 Nos han cobrado Si lo vendemos instantáneo La comisión es Lo que se queda en el market Una reducción Por eso os digo que depende Del dinero que tengáis ¿Vale? Por ejemplo este Este dice Bueno pues Yo es que no tengo dinero ¿Qué hago? Lo vendo Acordaros que si lo vendéis Instantáneamente No lo dejéis en meses Y ponerlo inmediatamente Porque si lo estáis haciendo El tonto Básicamente lo que vais a hacer Es poner una preorder Al precio mínimo Que se vende Que lo van a comprar instantáneamente Pero lo estáis poniendo Para que se quede en preorder Y entonces os van a cobrar Aparte de Aparte de cobraros Las tasas Las tasas de venta Os van a cobrar La del broker ¿Vale? Eso tener cuidadito Pero imaginaros que vosotros decís Mira yo es que Me quiero hacer con una Quiero tener un poco de dinero Para poder hacerme más naves Por si me la matan Y tal Y no quiero esperar ¿Vale? No quiero esperar A que se me venda Pues podéis pillar libros De los otros Y venderlos Mal venderlos Por 3 millones Por ejemplo Y hasta que tengáis un colchoncito Y luego a partir de ahí ya Empezáis a pillar blueprint O empezáis a pillar misiles Y empezáis ya a jugar con eso Que es mejor Que por cierto Para que entendáis un poquito Cómo va el tema Y qué es lo que tenéis que pillar Vosotros aquí podéis ver Si le dais a Price History Os va a salir El precio del ítem Y cuántas unidades se compran Por ejemplo Ayer Ayer fue 16 ¿No? Pues ayer se compraron Un total de 14 libros Como veis No se venden mucho ¿Vale? Por eso os digo que Hoy por ejemplo Se ha vendido Uno nada más ¿Vale? Entonces Esto fijaros también Porque esto pasa con todo Con la munición Con todo Os podéis fijar Que es lo que se vende muchísimo Que es lo que hay Mucha demanda Mucha oferta ¿Vale? Y os paráis aquí Y os ponéis a mirar Ahora mismo Pues tenemos esto a la venta ¿Vale? Que aquí Pues bueno Aquí está la primera ahora mismo Quien llegue Por aquí Nos lo va a comprar A nosotros Si sacaríamos nuestros 6 primeros millones Pero ya os he dicho Si no queréis esperar la subasta Y queréis empezar a tal Podéis venderlo ¿Vale? Lo podéis vender a esta gente Que ya ha puesto un precio Como veis El precio es mucho más reducido Lo vais a vender a 3 millones Acordadlo de que Si vais a vender al precio De que Ya hay de compra Ponedlo en inmediato ¿Vale? Porque si no Os van a cobrar una tasa Y es estúpido Que paguéis esa tasa Cuando lo vais a vender inmediato Y a partir de ahí Empezar a generar Vuestros primeros millones ¿Vale? Es una manera Es fácil ¿No? Podéis generar millones Por ejemplo Aquí hemos sacado 25.000 Nos ha costado el libro ¿Cuánto? 9.000 o por ahí ¿No? 9.000 Os lo voy a mirar ¿Vale? Os lo voy a mirar Os lo voy a mirar Os lo voy a mirar Porque Vale Este es O sea Este es el El cruiser ¿Vale? 9.000 O sea Hemos sacado Prácticamente 3 Si lo mal vendéis 9 millones Es muy poco ¿Vale? Evidentemente Ahora mismo es muy poco Si lo vendéis así Pues son casi 6 millones Por libro ¿Vale? Ya se acerca más A eso Lo que pasa es que Ya os digo Con estos ítems Esto es para empezar ¿Vale? Estos ítems No vais a empezar A sacar dinero Pero necesitáis tener Un colchoncito De dinero Para poder empezar Porque tenéis que invertir Vosotros vais a tener que invertir En Me compro misiles De los De los De los Bases Luego los convierto En la base De donde se cambian Los puntos de lealtad Y tengo que pagar ISK Para llevarme Para entregar ISK Lo ya el tipo de misiles O lo que vayáis a cambiar Para que me den los misiles Ya mejorados Y luego vengo allí Y te los vendo ¿Vale? Y le saco ya Un partido ¿Vale? Entonces creo que Creo que ya está Más o menos explicado Cualquier duda Ya sabéis Dejadme en los comentarios O pasaros por los directos Que estaré encantado De preguntaros Y A ver Ponedme en los comentarios Si queréis que os explique Alguna cosilla De las que entienda Ya os haré Otra guía Con la Cormoran ¿Vale? Para que veáis Para que veáis Esto ha sido un poquito Para empezar Ya os digo Esto es para sacar Vuestros primeros millones ¿Vale? Y ya me iréis Ya me iréis diciendo Espero que os haya gustado El vídeo Lo siento que haya quedado Muy extenso Ha sido una hora y cuarto De maldito fucking vídeo Pero ha sido Paso a paso ¿Vale? Explicadito Paso a paso Para que no haya pérdida Con tips Con consejos Así que nada Intentar machacar El botoncito de me gusta Farmear y secas Farmear y secas Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego